¡Suscríbete! 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 ¡Una trampa, güey! ¡Una trampa! ¡Una trampa! ¡Es este barato! ¡Es este barato! ¡Si no se sangría! ¡No mueve mucho! El se está agarrando la sangre Este barato sangriendo un montón ¡Suscríbete! No, el se va a morir primero, güey. El se va a morir primero, ese barato No, el, el, el se va a morir Cinco seguros Ganamos Ooooooh ¿Quién va a ganar? ¡Oh cielos! ¡No! Ya se va a morir Pancho Ya se va a morir este vato Ya se murió Ya se murió Ya Recargó a la verga güey Recargó a la verga No hay nada de carnal Me gustó Sí No hay nada de carnal Que tal Esa es una armada Y a la Por ejemplo Por ejemplo La Seguirás Ola Lo El La ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Ah! ¡Ay, güey. ¡Inventarle un Small! ¡No mames! ¿Qué pedo con este? Buenas, Juan. Tú, pendejo, parada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!